Hola compañeros y compañeras, soy Juan Luis, Videojuegos y Curiosidades y después de un intento fallido de subir vídeos de Fortnite en lugar de, como he perdido una partida desgraciadamente queda vigésimo primero y alguien, alguien bastante bueno me ha matado para sustituir al Fortnite, no he decidido sustituir en este vídeo por el Mario Kart 7 de nuevo es que también hace tiempo que no he jugado esos juegos pero es que me decidió a dejar de jugar al Fortnite en YouTube y es que porque me pone muy nervioso cada vez que pierdo y esta vez voy a hacer una batalla de monedas en equipo igual que a veces me suelo echar en un Mario Kart Wii y aquí no sale Wabilly, o sea que me tendré que escoger otro personaje me cojo Wabilly en su lugar este equipamiento está bien vale, estoy en un buen equipo vale está todo bien yo primero voy a comenzar en voy a comenzar en vale la pista sorbete que además es nuevo en el Mario Kart 7 y además en cada carrera cargada es normal vale pero cada carrera está durando minutos hay que tener bastante cuidado con el hielo y yo no me acuerdo los controles de este juego aunque hace tiempo que no lo juego ya he matado a alguien de mi equipo vale vale no sé por qué aquí te permiten la carrera de fuego amigo vale creo que no puede tener más de 10 monedas en el Mario Kart Wii se podía tener más de 10 pero vale vale a ver a ver que es que este juego no tiene agua porque este juego no tiene agua porque este juego no tiene agua porque es que no se le han currado bastante en el Nintendo no se le han currado bastante vale es que en el Mario Kart Miga aluego en el Mario Kart Wii se podía mandar al apprentices 10 puntos para mí y vale 14 puntos del equipo rojo, 12 puntos del equipo azul vamos casi empatado segunda carrera aquí hay 4 carreras, no puedes elegir la cantidad el circuito va a traer de marca supercircuit vale este es marca 7, por cierto, eso tiene que ser retro vale, un tapazo rojo para quien quiera y yo me quiera, así que Dios mío cómo ha reaccionado el tío el topo este sí los topos monty, eso, chupido mira, lo que quiero, lo que no quiero vale, he perdido unas monedas así que quien quiera me la roba vale vale, tengo, he recuperado dos monedas y hay alguien que tiene tres monedas a tomar no quise insultar a Toast, pero es que no me hace lo suficiente para que y él está ahí y no he podido usar la cola de la super roja vale además es que no sé es que, ¿en qué me pasa? no voy a usar tanto la cola es una estrella que se llama así vale no voy a usar tanto la cámara segundo y a ver cuánta puntuación tiene el equipo tengo el equipo rojo tiene 21 puntos el equipo azul tiene 24 puntos o sea que ellos nos van ganando ellos aquí las puntuaciones son casi las mismas o sea que tengo que tener cuidado las puntuaciones siguiente carrera y es la tercera ahí está la penúltima el pueblo que se cae en que es donde suele habitar los mis w u u vale vale que no sé por qué me siento por qué mi equipo es bastante malo vale 200 tela aunque ay me han quitado la vuelta a recuperar que casual que maldado no sé por qué los caparrones de Mario Krabu con una dirección que quieren pero a veces la mayoría de veces suelen ir a dirección del otro de igual pero y poniendo ustedes de mi equipo así si me matan de nuevo pues vale soy el que más moneda tiene de aquí pero no voy a hacer no voy a llegar a hacerlo capacidades nada hay que me va a tocar me va a tocar vale yo me dejo a venir más a fuente vale 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 no voy a hablar no voy a hablar tanto pero es que estoy 31.35 vamos a perder aunque sé yo que más puntos tenga de mi equipo pero es que de aquí va a tomar una buena paliza 31.34 31.35 es mejor o sea actualmente la costa palma que es 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 bueno estar en la playa la playa ahí tomando el sol con los cangrejos ahí no sería una buena idea no con los cangrejos estar con los cangrejos no sería una buena idea hasta que se me suena bastante familiar vale carguillo sí no sé por qué aquí no te dejan aquí aquí es el ese que es tu amigo no sé por qué vale vale a ver yo creo que no cae lejos que poquitas monedas y a mí no es mejor que no me ahude ahí me da agua qué maldad ay qué amenazador eso con esos tíos que son las sacan baratones con los cantantes pero no debería existir aquí vale vale tengo ya cinco monedas la mitad de diez así que magia de metal lanzando la de show y es que que en este vídeo no sé por qué me hable nada me hable tanto vale quizá por presentación a ver si ganamos ahora vamos vamos equipo rojo vamos a perder nuestro equipo tiene 40 puntos el equipo rojo el equipo azul tiene 43 que me hable hasta luego vale no quise acabar aquí pero he tenido que acabar ahí con la que tú y tú diciéndome que no todo el rato me hable ahí en sus mules y hay un texto que pone ahí que pena mira los resultados 40 puntos 43 puntos espero que os haya pena que pierdan este juego que en este juego en las carreras las monedas es fácil perder y bueno espero que os haya gustado este vídeo siento que sea un poco malo pero espero que os haya gustado este vídeo no olviden darle like comentar suscribir a mi canal y tocar la campanilla para que nunca os perdáis mis novedades bueno nos veremos en youtube y en instagram nos vemos adiós